Desde la Secretaría de Familia y Desarrollo Social a través de la Línea de Equidad de Género se busca brindar apoyo psicológico y jurídico a aquellas personas que sufran violencias basadas en género, en especial mujeres y colectivos LGTBIQ+. En alianza con la Corporación Forjando Futuro, la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a través de la Línea de Equidad de Género, invita a las mujeres y colectivos de géneros diversos a generar espacios de encuentro colectivo donde se brindarán asesorías de apoyo psicológico y jurídico a las personas víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que tanto hombres como mujeres sufren diferentes casos de violencia y viven de manera diferente este tipo de problemáticas. Pero son más las mujeres quienes presentan mayor índice de afectación a nivel general. Frente a las denuncias estamos hablando de un 86% de las denuncias son contra las mujeres, tanto en la violencia física como en la violencia intrafamiliar y la violencia psicológica, siempre siguen marcando los santos índices las mujeres. Lamentablemente los casos de violencia van en aumento, ya que es un tema de orden social y se presenta de manera global. Sin embargo, las mujeres son quienes más denuncian este tipo de casos. Guarne no es la excepción, sin embargo, el municipio ha venido trabajando fuertemente desde las dependencias y estamos en un trabajo de mucha prevención, de trabajo de sensibilización y prevención. Y es un punto a favor decir que las denuncias se han aumentado en Guarne. Se está presentando que hay mucho, se ha aumentado mucho el índice de denuncia y esto también ha generado acciones positivas desde el orden judicial en favor de las mujeres. Es decir, hay personas ya judicializadas, hay casos ya ejemplarizantes en el municipio, que eso apoya mucho colectivo desde la misma administración municipal y todas las entidades que hacen parte de la ruta de la justicia. Por otro lado, Adriana Lopera nos dice que los casos de bullying y homofobia son más aparentes en los menores de edad y son más recurrentes. Pero no es muy repetitivo o no se hacen las denuncias pertinentes. Sin embargo, el tema de homofobia es un tema que sabemos que está en la cultura guarneña, que hemos evolucionado, sí, hemos evolucionado y hay que seguir haciendo mucha más pedagogía. Hemos ido venciendo, pero la homofobia es un tema recurrente en el municipio. El bullying y la homofobia están de la mano, sobre todo en el tema escolar, se presenta mucho el tema de bullying por la orientación sexual diferente de los chicos. Finalmente, la Casa de la Mujer tendrá espacios permanentes para abordar este tipo de situaciones a partir del 8 de junio, desde las 4 p.m. hasta las 7 p.m., donde se tendrá atención psicosocial y orientación jurídica a mujeres y colectivos de género y se harán encuentros para sanar a través del teatro, la música, las manualidades, entre otras. Y vamos a ir generando unos espacios dentro de la casa para la atención psicosocial y también la orientación jurídica a las personas que han sufrido o necesitan orientar en tema de violencia contra las mujeres y contra la población. Y esos espacios se van a estar brindando desde la casa. Sin embargo, si en algún momento no encuentran la casa disponible, pueden también acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, preguntar por la Coordinadora de Género o llamarme a buscar el contacto y con mucho gusto estaremos ahí orientando y brindando la asesoría pertinente.